Las imágenes muestran el aterrador momento de cuando una camioneta blanca a toda velocidad se pasa un semáforo en rojo y se estrella contra un carro pequeño donde iba una familia que regresaba a casa del trabajo y su conductora, una madre de familia, falleció. Adrián Rodríguez vive con ellos y se encuentra destrozado ante el suceso. Sí, los familiares, imagínense cómo se le da la noticia a los familiares allá en Venezuela. Los amigos de las víctimas nos dicen que los accidentados son una familia de Venezuela que llegó a Los Ángeles hace un año y medio e identificaron a la fallecida como María Jaramillo de 22 años de edad, José Gregorio Zapata con severos golpes en la cabeza y su hijo de 5 años, Josner Eduardo Jaramillo. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era ella con el niño? ¿Cómo era contigo? Conmigo era muy alegre, con todo, con todo, era muy alegre, muy atenta con su niño, era bien cariñosa con su niño, siempre con su niño. No, no, porque todavía no ha despertado, lo tienen con los tubos, todavía no están esperando unos exámenes y unas cosas ahí para ya así sacarle los tubos. La policía afirmó que el presunto responsable del accidente dejó su camioneta blanca en el lugar de los hechos y escapó a pie de la escena. En el lugar de los hechos se ven botellas de licor como evidencias. Soy amigo de ellos, pero éramos como familia porque desde que llegamos aquí hemos estado juntos y siempre juntos, prácticamente familia porque es la familia que uno tiene aquí. Los amigos de las víctimas crearán un fondo de ayuda para enviar el cuerpo de María a Venezuela y para apoyar a José en su recuperación. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.